Muy buen día a todos los seguidores que están escuchando el día de hoy en la presentación del portal Hospital Cifuero. Hoy me encuentro en el centro de la ciudad, donde se está registrando una manifestación docente, está arribando la marcha docente que inició desde el punto de la Diana Castora. Estos trabajadores de la educación pertenecen a la sección 7 de la Coordinadora Nacional. de Trabajadores de la Educación y en este momento están arribando a la Plaza Central de Tuxla Gutiérrez, donde realizarán un mítico y además podrían instalarse en un paro indefinido, en un plantón, podrían instalarse en un plantón. Este gobierno de Tuxla, si el día 9, en la mesa con el de Manuel López Obrador, intenta seguir tanto de larga a la programática que ha generado, a la ciudad de Tuxla Gutiérrez, en la mesa con el de Manuel López Obrador, Bueno, para quienes se están conectando a esta transmisión del portal digital Cifuero, esta manifestación de trabajadores de la educación, como se puede ver en las mañanas de la educación, es que es un recinto justo de la sana distancia, y entonces esta marcha, esta manifestación abarca varias cuadras, en este caso serían más o menos como unas 5 o 6 cuadras, y están arribando ahora a la plaza central de Tuxla Gutiérrez, donde van a realizar un mítin. Ellos son docentes inmigrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, además del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 7. Ellos, entre otras cosas, están exigiendo el cumplimiento del pago de sus fondos de ahorro, entre otras cosas. En este momento se están replicando ocho actividades en todo el Estado. Hoy, en la tercera representativa, estamos en Tuxla Gutiérrez. Bien, para quienes están conectando a esta transmisión del portal digital Sin Cuero, en estos momentos está arribando la marcha docente de la sección 7 del licente y del asente, quienes van a realizar un mítin aquí en la plaza central de Tuxla Gutiérrez. Además de ello, cabe recalcar que en los diversos puntos de la ciudad se están registrando, en estos momentos se están registrando, ellos se están moviendo las vallas del palacio, frente al palacio de gobierno. Esto que se está registrando ahora es... y se están equivocados. Y este gobierno se equivoca de nueva fuerza. En miles y miles de compañeros, ya están dispuesto a la local, ya están dispuesto a la conquista de tanto tiempo. ¡Aquí estamos! Con un esfuerzo, con un vigor más grande todavía que el que pudiera tener cualquier movimiento en México. La gente no se lo nega. La gente no se ha pisoteado por la Corte de la Armación. Como podemos ver, entre otras demandas, la más importante es el cumplimiento del derecho de la caja de ahorro. Voy a acercarme a algunas de las lonas. La caja de ahorro y el FADES, así como la reinstalación inmediata de los 33 cesados del Comité Ejecutivo de la Sección 7, caja de ahorro y FADES. Tendremos el índice político por parte de nuestra representación sindical. Demostramos los gobiernos de la que nos viene a que se maneja el día de hoy para que estamos los trabajadores de la Sección 7 y su movimiento popular. En Tapa, Chula, en Tapa, Chula, en Tapa, en Tapa, en Tapa, en Palenque, en Tapa, 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 este combinamiento de más de seis meses donde con toda la paciencia estuvimos resguardados, pidiendo a la Presidenta de la República y al gobernador del Estado que se dieran nuestras problemáticas, ya no aguantamos más. De otras cosas, se están exigiendo, están ejerciendo una presión porque el próximo 9 de noviembre que esta sección, esta sección, esta sección, este ministerio, iba a tener una reunión con el Presidente de la República el día 9 de noviembre. Entonces, ellos ustedes, que se van a ser atendidas por el presidente de la República. bienvenidos a esta plaza de la resistencia, a esta plaza de la desobediencia civil pacífica, recordarles que en Tapachula, en Frontera Comalapa, en Comitán, en San Cristóbal,